¿Qué es la Fiesta Nacional de los Españoles? ¿Qué es la Fiesta Nacional de los Españoles? Puede que diga algunas cosas que ya he mencionado días pasados. Espero no aburriros y que pueda presentar los dos casos que había pensado para esta ocasión. Bien, esta celebración es una clara referencia al componente americano de la identidad española, es una útil vía de entrada para analizar la dimensión americana del nacionalismo español, algo que nos preocupa. Y además es una celebración que, institucionalizada, sobrevivió a los cambios políticos internos e internacionales a lo largo del siglo XX. Lo que dice mucho de su significado poco conflictivo y también de su versatilidad y adaptación al imaginario nacionalista español. Y es esto lo que me preocupa especialmente para la presentación de hoy. Es un referente exterior lo que identifica a los españoles dentro y fuera de España con un pasado, un presente y un proyecto de futuro. Es la nostalgia del imperio y los registros culturales y geográficos múltiples y ambiguos, como el descubrimiento de América, los reyes católicos, la religión, el idioma. Lo que funde el relato nacional, lo que afirma tradiciones y memoria, lo que funciona como un mito disponible al servicio del poder y del orgullo nacional para versiones liberales y conservadoras. De hecho, la fecha también combina dos tradiciones fundamentales del nacionalismo español, una secularizada y política relacionada con el descubrimiento, la colonización americana, la difusión cultural y otra católica. Dado que el 12 de octubre coincide con la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la región de Aragón. La celebración ha sido útil para fines políticos y de cohesión social interna y como instrumento de proyección exterior, por lo menos hasta las cumbres iberoamericanas de 1991. Esta celebración, además, tuvo un carácter transnacional. De hecho, se ha conmemorado en los países de América Latina hasta hace 30 años, desde la Primera Guerra Mundial y también en Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Lo que ha potenciado este carácter transnacional de la conmemoración como instrumento de política exterior y también la idea de que la epopeya nacional española trasciende las fronteras territoriales. Asimismo, ha activado el nacionalismo entre los emigrantes y su descendencia y también el hispanismo de las identidades nacionales en América Latina. Ese carácter transnacional del 12 de octubre ayudó a construir la tradición inventada del hispanoamericanismo y de una comunidad intertransnacional imaginada entre ambas orillas, sostenida por intelectuales, políticos, profesionales, clases medias de origen migratorio, organismos públicos y privados, a partir de la empatía, la historia, la cultura y proyectos internacionales. Es, por tanto, una celebración con alta carga diplomática. De hecho, como instrumento diplomático, la fiesta definió las relaciones internacionales y el lugar del mundo en España a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, es fundamental el lugar de la política y de la cultura en el ritual en diferentes momentos históricos. De hecho, el 12 de octubre de su institucionalización, en 1918, fue un sofisticado ceremonial diplomático de Estado para la demarcación de la honorabilidad, la distinción y su carácter elitista. La fiesta ha sido un momento de pavoneo para el cuerpo diplomático, ha sido una ocasión única para lucir forma, galantería y predisposición. Fue, a su vez, un ámbito de sociabilidad informal y de comunicación social, con lo que daba significado tanto el poder político como el de la persuasión, tan propio de este colectivo. Bien, dado que la fiesta tiene un carácter polivalente y es lo que me ha preocupado presentar para esta ocasión, pondré el foco de atención en dos momentos en que la fiesta se adaptó a otras conmemoraciones de centenarios y aniversarios. Teniendo en cuenta el carácter transnacional entre España y América Latina y partiendo de la idea de que los imaginarios nacionalistas se construyen, se transforman y se socializan a escala interna e internacional. Bien, el foco de atención está puesto en avances de investigación en dos momentos de la historia de España, en los años 40 y en los años 60 del siglo XX, dos momentos diferentes de la Guerra Fría. De hecho, me concentro en 1947 y en 1964. O sea, cuando la celebración se adaptó al cuarto centenario de Cervantes, en octubre de 1947, y cuando la fiesta se adaptó al cuarto centenario de la expedición organizada desde México por Legazpi, que había derivado en la conquista de Filipinas en 1964. Ese mismo año, la fiesta se adaptó al centenario de Miguel de Unamuno y también al aniversario de los 25 años de paz tras una guerra civil. Intentaré entonces ofrecer un panorama transnacional, pensando en España, en Argentina, en Venezuela, y más en concreto en las celebraciones de Madrid, de Buenos Aires, de Bilbao, de Guernica y de Caracas. Bien, fijaros que por los años que les he mencionado, pues concentro la atención del análisis en los años del franquismo. De hecho, el 12 de octubre es un símbolo muy asociado al franquismo debido a la apropiación y el uso político oficial que hizo el régimen de los símbolos nacionales. Sin embargo, es el periodo menos estudiado sobre la historia del 12 de octubre. Y el periodo que conocemos y que se han basado los análisis, está especialmente concentrado entre 1939 y 1943. Pues a partir de ahí sabemos muy poco. Por ende, puse yo la atención, el interés, por saber cómo la fiesta funcionó como artefacto cultural y sociopolítico, uno más, en definitiva, de la dictadura, para salir del ostracismo internacional y cuando desde la inmigración y cuando desde la inmigración y el exilio se articularon opciones de oposición política al régimen que sacudió la vida política de América Latina. Para eso, tengo en cuenta que durante el franquismo, la fiesta estuvo al servicio de la política y del poder como nunca había estado antes. En torno a la fiesta, se articularon nuevos proyectos de identidad nacional y de intereses supranacionales, a partir de la idea de hispanidad como una comunidad transatlántica imaginada. Y pasó por diferentes etapas. Un antes y después lo marca el año 1958. Bien, hay dos dimensiones fundamentales sobre la historia de la fiesta durante estos años de dictadura. La primera es la dimensión internacional de la fiesta. El 12 de octubre fue un instrumento de ofensivas diplomáticas en la búsqueda de espacios en el concierto internacional. Con la celebración, el Estado español escenificó la nostalgia del prestigio nacional fuera del territorio para unir a los españoles dentro y fuera del territorio en momentos clave. De hecho, el franquismo de posguerra encumbró la conmemoración para gestionar una memoria útil para un nuevo Estado necesitado de amigos externos. Para salir del aislamiento internacional, utilizó la fecha desde la melancolía del imperio, un pasado glorioso, personajes heroicos y la universalidad católica. En torno a la fiesta, el franquismo activó la propaganda cultural exterior del régimen a través de plataformas institucionales que patrocinaban la fiesta, como el Instituto de Cultura Hispánica, la Dirección General de Relaciones Culturales, perdón, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y a partir de 1951 se sumó el Ministerio de Turismo. Madrid y Zaragoza fueron los lugares prominentes para la puesta en escena en torno a la celebración en la inmediata posguerra, aunque continuó celebrándose en lugares de arraigada tradición como Huelva y Barcelona. En Madrid, cada 12 de octubre se significaba la reconstrucción y regeneración del nuevo Estado. Desde 1947, la fiesta participó de la ofensiva diplomática para buscar amigos externos, a lo que respondió rápidamente el Portugal de Salazar y la Argentina peronista. A ello se sumaron representaciones diplomáticas españolas en el exterior y, además, el Instituto de Cultura Hispánica y el Ministerio de Información y Turismo estuvieron detrás de la organización. En los países latinoamericanos, con tradición de conmemorar la fecha, esa invitación servía para confirmar anualmente cuáles eran los componentes culturales de su identidad nacional. El día servía para mostrar España fuera de España y para reciclar las identidades nacionales, con tradiciones hispánicas y el catolicismo como baluarte del orden en la región. En esos años de búsqueda de amigos internacionales, la fiesta acompañó a la integración de España en el mundo de posguerra e implicó a la diplomacia latinoamericana, excepto México, en los pasos para su aceptación en los organismos internacionales como la UNESCO, la ONU o la OEA. En 1958, como antes decía, la celebración se recicló y cambió de nombre en manos de una administración de tecnócratas católicos. Desde entonces, se reforzó el ritual dentro y fuera de España, como parte de una estrategia blanda y preventiva en plena Guerra Fría. De hecho, la fiesta fue parte de una propaganda desproporcionada para activar algún prestigio de España en el mundo y despertar sociabilidades y negocios internacionales, especialmente entre minorías ilustradas, soñadores y migrantes con descendencia y demócrata cristianos. La segunda dimensión que creo que es fundamental para entender la celebración en este periodo y que me permite desarrollar el ejercicio que quiero presentaros, es el carácter itinerante de la celebración desde 1951 hasta entrada la transición. Una celebración que deambulaba por diferentes regiones de la geografía española. A esa celebración que deambulaba por diferentes geografías de España, tenía el acompañamiento del cuerpo diplomático acreditado en España. De hecho, el cuerpo diplomático acompañaba a los desplazamientos de autoridades por Sevilla, Huelva, Granada, Zaragoza, Ciudad Trujillo, Barcelona, Canarias o Bilbao. De hecho, había demandas del poder local, pero poca previsión para su organización. El ensayo itinerante se inició en Huelva y Sevilla en 1948 y desde entonces se desplegó por diferentes ciudades españolas. La costumbre de pasear la celebración por la geografía española se conservó a lo largo del franquismo e incluso, como les decía, se prolongó hasta los inicios de la democracia consolidada. Con el 12 de octubre se exhibía una España diversa. Aunque reducida al folclore y patrimonio, con las fiestas se revalorizaban particularidades patrimoniales para la imaginación colectiva y la promoción de élites periféricas para afirmar tradiciones regionales para la identidad nacional. La fiesta funcionaba como un elemento vertebrador de la diversidad. Cada 12 de octubre la celebración estaba disponible para el centralismo administrativo y el tipismo de las regiones expuestas al turismo y a la proyección internacional. En el itinerario de la fiesta se sopesaba el significado simbólico y el peso institucional y social del americanismo en los lugares revalorados, aderezado de pragmatismo político y proyectivo, mediante el despliegue para la ocasión de congresos y exposiciones de todo tipo, de educación, de seguros, de libreros, de municipales, de turismo, de urbanismo, de medicina, de economistas. La fiesta durante el franquismo tecnocrático y modernizado convocaba a profesionales de ambos mundos. Esas dos dimensiones las apliqué a la puesta en escena de las celebraciones estudiadas, que son las de 1947 y las de 1964. Comienzo por la de 1947. En 1947, derrotado el fascismo tras la Segunda Guerra Mundial, se habían atemperado las veleidades universalistas de un imperio imaginado en la puesta de escena pública con motivo de la celebración del 12 de octubre. Desde entonces, el franquismo orquestó la fiesta como refuerzo del relato nacional católico e instrumento para salir del aislamiento internacional a lo que respondió especialmente la argentina peronista, actualizando el significado transnacional de la celebración. Con la fiesta, el régimen codificó el prestigio de la nación española fuera de sus fronteras, desde el Instituto de Cultura Hispánica, creado en 1945, donde había aterrizado Joaquín Ruiz Jiménez, un convencido de que la cultura hispánica se concentraba en la fiesta del 12 de octubre. De hecho, las celebraciones de 1946 se habían orquestado en un acto simultáneo entre Madrid y Buenos Aires como preparación a la ayuda política, económica y de propaganda del peronismo a un régimen franquista con muy pocos amigos internacionales, a pesar de una opinión pública argentina y una oposición política defensora de los exiliados republicanos. El despliegue de la parafernalia había entusiasmado a nacionalistas y católicos de ambas orillas y despertado arrebatos de migrantes españoles, pero no evitó el boicot internacional a España ni lo efímero del pacto, aunque sentó las bases de futuros acuerdos diplomáticos sobre migración, turismo y transporte internacional. Ese ensayo de recuperar el significado político transnacional del 12 de octubre se repitió para las celebraciones de 1947, para lo cual la dictadura recurrió al recuerdo del mito cervantino, como nos recordó días pasados Javier. Un mito cervantino representativo de la grandeza de España. La celebración se acopló al cuarto centenario del nacimiento de Cervantes. Entonces, se reforzó la genealogía de Cervantes y sus personajes con la hispanidad y como patrimonio de la literatura universal. El legado de su obra sirvió de inspiración para organizar en Madrid actos populares, una reunión de expertos académicos cervantistas que participaron de excursiones y solemnes actos oficiales, rutas turísticas para ilustrar y popularizar entre las masas el mito cervantino, una exposición bibliográfica en la Biblioteca Nacional y en Buenos Aires otra exhibición de pintura y escultura española contemporánea como fomento de la celebración del 12 de octubre de 1947 en el exterior. Como nos recordó Javier días pasados, en realidad, las celebraciones en recuerdo a Cervantes habían consolidado el mito en el nacionalismo español en versiones liberales y conservadoras desde comienzos del siglo XX. Intelectuales y políticos habían construido la idea del Quijote como modelo de inspiración patriótica de los españoles y de valores morales atemporales sobre la genialidad, la discreción, la nobleza, la libertad, la justicia y la fe. Todo un símbolo de españolismo universalista y de herencia perdurable en el idioma de millones de hispanoparlantes. El franquismo empleó el Quijote como representación de una España inmortal, hidalga y cristiana, como fórmula de cohesión social y proyección exterior cuando tenía pocos amigos internacionales. Su obra apreciada por la literatura universal como una forma de concebir el mundo era la base de orgullo del españolismo y su actualización. Tras la guerra civil servía a las distintas familias del régimen para reconocerse en una tradición de unidad conforme construían un pasado como herramienta de legitimación política. Para el consumo y la memoria de eruditos e interesados, la exposición de la Biblioteca Nacional de Madrid se organizó con motivo del aniversario para hacerla coincidir con la Asamblea Cervantina de la Lengua Española que se había reunido entre el 3 y el 9 de octubre en Madrid. Con improvisación y a golpe de remuneraciones especiales a funcionarios facultativos, el recinto se preparó especialmente para las visitas diplomáticas para el 12 de octubre. Desplegada en dos etapas, en octubre de 1947 y abril de 1948, la muestra exhibió manuscritos, partituras de música, pinturas, traducciones de obras a otras lenguas, notas de prensa y obras escritas en idioma español. Todo servía para asentar la inmortalidad del genio, pero especialmente que el periodismo y la industria editorial habían facilitado el carácter transnacional del mito cervantino, mientras que el de la hispanidad estaba más asociado al catolicismo. Con el apoyo del peronismo, la diplomacia franquista organizó en Buenos Aires una exposición de arte español contemporáneo para el 12 de octubre de 1947, orquestado como homenaje a Cervantes en su esfuerzo por ganar apoyos locales y desactivar los ruidos de antifranquismo en Argentina. El reciclaje del hispanismo para la identidad argentina se materializó en un despliegue inusitado de registros culturales españoles en actos oficiales, exposiciones públicas, ediciones especiales, espectáculos folclóricos de baile y música en los barrios de Buenos Aires. La idea de homenajear a Cervantes para el día del recuerdo hispano en el país sudamericano con mayor número de migrantes y exiliados españoles entusiasmó hasta los intelectuales antiperonistas. Entonces, en la ciudad, las celebraciones del 12 de octubre recogieron el buen regusto que había dejado el viaje de Eva Perón a España meses antes como símbolo de amistad entre ambos estados en los comienzos de la Guerra Fría. El acto central del 12 de octubre de 1947 en Buenos Aires lo organizó la Academia Argentina de Letras en el Museo Nacional de Arte Decorativo para inaugurar el aniversario de Cervantes con la exposición sobre arte español contemporáneo. Acompañado de académicos y la representación diplomática, Perón pronunció un discurso cargado de mensajes elogiosos a la tradición cultural española en la identidad nacional argentina identificados con valores de heroísmo, nobleza y catolicismo. Ese discurso además se transmitió por las cadenas de radio en Argentina, en América Latina y en España. Los homenajes a Cervantes se desplegaron por la ciudad para ese 12 de octubre y el más importante fue la restitución del nombre de Teatro Nacional Cervantes y otros homenajes musicales en el Teatro Colón, escenario habitual de la confraternización entre Argentina y España desde finales del siglo XIX. La exposición de arte español compuesta por 600 obras de 125 pintores y 20 escultores no entusiasmó a los especialistas. Desde la prestigiosa revista Sur se criticó duramente la muestra calificada como penosa, decepcionante, cursi, mediocre, tan abrumadora como incompleta. Se reprochó la falta de inclusión de consagrados pintores españoles como Joaquín Sorolla, Julio Romero de Torres o Santiago Ruseñor, Juan Gris, Pablo Picasso o José Gutiérrez Solana. Según la crítica lucían pinturas folclóricas con figuras vibrantes pero con poco valor. Con todo, la exposición se abrió al público con visitas guiadas para un ocio ilustrado tras la jornada laboral, lo que encajaba con el interés del peronismo por acercar la cultura a las masas trabajadoras. Pero lo más espectacular se exhibió una vez finalizada la muestra de arte español. En el mismo recinto se expusieron los trajes regionales que le habían regalado a Eva Perón en su viaje por España y también se organizaron visitas guiadas. Tal fue el interés del público por ver las vestimentas folclóricas femeninas españolas que la muestra de los vestidos se prolongó por seis meses. El hispanismo reciclado por el peronismo se había rejuvenecido, feminizado y coloreado. Bien, aquí tenéis el cartel de la muestra de vestidos. Fijaros que es un pueblo eterno, un pueblo colorido y anima, es una imagen muy amable. También pues tenéis la imagen, dos imágenes en papel sobre los carteles de los actos del 12 de octubre de 1947. Pues, claro, la primera imagen no es muy amable, pero la segunda imagen sí es una imagen femenina amable, pero sin embargo, claro, esta era mucho más colorida, mucho más amable. Vale, termino entonces. Perfecto. Termino el caso de 1947 y dejo el de 1964 para otra ocasión. Bien, como respuesta a las exaltaciones hispánicas del régimen peronista, uno de los pocos amigos del franquismo en el exterior y el amplio despliegue de embajadas y medios de comunicación transnacional, se escenificó en Madrid la entrega en la ciudad universitaria por parte del gobierno español a la representación diplomática para la construcción de un colegio mayor destinado a estudiantes argentinos en Madrid e inaugurado en 1960 como nuestra señora de Luján. Por tanto, para concluir sobre esta celebración de 1947. La puesta en escena de 1947 en una escala transnacional confirma la versatilidad del símbolo del 12 de octubre, expuesto en el espacio público según contextos y espacios nacionales. Después de todo, el régimen franquista buscó legitimación no sólo en el ejercicio del poder sino también en su esfuerzo deliberado por construir imágenes de nación con los componentes culturales disponibles en cada coyuntura para la integración social, el reparto del poder político dentro del nuevo Estado y la visibilidad entre sus pocos amigos internacionales. En el empeño por moldear culturas e intereses políticos tanto el franquismo como el peronismo dotaron al 12 de octubre de significados ambiguos en el espacio público para nuevas formas de comunicación política y de uso político del pasado. La escenificación y el registro visual del 12 de octubre en el espacio público materializaron la idea de la universalidad de la identidad hispánica que se prolongaba en el mundo a través de la cultura y la lengua. Resultado de decisiones políticas e institucionales y de una selección deliberada para la exhibición pública se recuperaron los registros culturales con tradición en el nacionalismo español y su proyección hacia afuera para resignificarlos y activar el carácter transnacional de la celebración según contextos e intereses nacionales e internacionales. Por un lado el mito de la epopeya americana por otro el de Cervantes y la lengua española ambos representativos de una genialidad española y a disposición para la invención de identidades y la codificación del prestigio en los inicios de la guerra fría. La celebración no solo fue cuestión de diplomacia cultural sino también de ideas sobre nación e internacionalismo en contextos históricos. El 12 de octubre de 1947 tanto en Madrid como en Buenos Aires tuvo un componente instructivo algo útil para lograr consensos internos e internacionales. El público visitante de las exposiciones podía informarse en conocimientos de historia geografía arte literatura y patrimonio y sentirse parte de una comunidad hispánica. Como artefactos de comunicación lo expuesto producía significados para transmitir ideas complejas mediante pinturas objetos documentos escenografías políticas y la organización de visitas. Las muestras se orientaron en 1947 para imaginar el idioma el teatro la música y el arte como base de una identidad transnacional. Ese año como otros y con esto termino la celebración del 12 de octubre mezclada con el centenario cervantino puso en escena diferentes elementos culturales para la participación de una red de actores políticos y sociales. Como símbolo instrumental para la construcción de una identidad transnacional se implicaron políticos diplomáticos universitarios profesionales del arte la comunicación el diseño expertos en literatura bibliotecarios arquitectos ingenieros médicos religiosos oyentes de radio asistentes de actos públicos visitantes de las exposiciones hombres mujeres y niños. Muchas gracias.